Buen día, con su venia, presidenta. Presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos a la Ley General de Salud. En el país existe una enorme falta de cobertura de salud universal, los altos costos que representan los presupuestos federales, estatales y municipales, el mantenimiento de hospitales, clínicas y centros de salud, la atención de enfermedades en todas sus fases, así como la falta de aplicación de la tecnología en México. Son razones para presentar esta iniciativa en donde existe la necesidad de implementar tecnología de punta en los hospitales públicos y privados, tecnología que permita corregir los malos hábitos alimenticios de la población y las erogaciones excesivas de los presupuestos para atender la salud por una prevención que no ha sido eficaz ni profunda, sino por el contrario, lenta, costosa y con una población enferma, que en lugar de reducir el número cada día se incrementa con padecimientos más agresivos como ocurre con el cáncer o padecimientos cardiopulmonares, cardiovasculares, diabetes y otros que no se reducen, sino por el contrario crecen. Esto podría resolverse con tecnología biotofónica, óptica, fotodinámica, que con luz láser perfectamente programada puede lograr con alta tecnología los principales propósitos de esta iniciativa, que son los siguientes. Reducir los costos gubernamentales por la disminución en el uso de fármacos, agilizar el tratamiento de pacientes en hospitales públicos y privados para que con métodos ópticos no invasivos se atiendan sus padecimientos con alta eficacia, exactitud y precisión de forma segura, económica, llevando una cobertura de salud universal. Tener una actualización constante de los estudiantes que en universidades deberían tener materias obligatorias de alta tecnología óptica para entender qué programaciones realizan el mismo efecto que un fármaco o qué procesos celulares se pueden estimular o inhibir con luz láser biotofónica de alta o baja intensidad, la actualización del personal médico para garantizar la buena salud, usar un mecanismo para que se emitan recetas con código QR, con firma electrónica de los médicos, llevando un mayor control de las ventas y evitando la falsificación de recetas médicas. Esta tecnología en México sólo existe en la frontera de Baja California, con California, en centros médicos de alta tecnología y es necesario replicar en todos los hospitales públicos de México la tecnología con el propósito de que todos los mexicanos puedan tener una cobertura de salud digna, óptima, eficaz y no invasiva. El uso de la medicina con láseres de alta y baja intensidad permite tratar diversos tipos de enfermedades con exactitud y un alto grado de precisión. Este tipo de láseres utilizan procedimientos no invasivos para mejorar la salud con alta eficacia. La medicina biotofotónica es capaz de producir una respuesta biológica poderosa y puede ser utilizada con procedimientos de fotobiomodulación. En el campo de la medicina biotofotónica y los métodos terapéuticos no invasivos, la fotobiomodulación y los procesos fotodinámicos han emergido como todos métodos terapéuticos prometedores, ofreciendo tratamientos efectivos para una variedad de condiciones médicas que pueden realizarse sin el uso de fármacos o cirugías invasivas, o bien que pueden mejorar los resultados clínicos ante condiciones de importancia. Disponen actualmente de múltiples aplicaciones en el campo de la medicina, como son la detección y tratamiento de enfermedades, las imágenes biomédicas o la cirugía avanzada. Su gran portabilidad a bajo costo y la garantía de esterilización que provee la luz les confiere una posición estratégica en el entorno de la salud. Los beneficios observables con la medicina biotofotónica en su vertiente incluyen la modulación hormonal, reducción de la inflamación, mejora de la circulación, modulación de la presión arterial, regulación de los niveles de glucosa en la sangre, modulación de las ondas cerebrales para el tratamiento de condiciones neurodegenerativas y mejora cognitiva. También puede detener la progresión de condiciones relacionadas con disminución mitocondrial y estrés oxidativo, incluyendo la enfermedad de Parkinson y resude considerablemente el tamaño del infarto producido por accidentes cerebrovasculares en la fase de tratamiento agudo. Y si queremos ser y mejorar nuestro método de salud en México, necesitamos estar avanzando y más aún, como se ha estado diciendo, que vamos a tener un estado de salud como el de Dinamarca. Muchísimas gracias. Muchas gracias.